Hay una pregunta que a mí me llega siempre, como yo no tengo hijos, no tengo intención de tener hijos, de hecho a veces me paro a pensar por qué la gente tiene hijos, pero ese es otro debate, pero siempre me preguntan que, bueno, y cuando seas mayor, ¿quién va a cuidar de ti? Y yo digo, señora, se trata de crear una familia, no un sistema piramidal, no traemos gente al mundo para que nos cuiden cuando seamos mayores, eso es una mierda. Lo que yo sí que tengo claro es quién va a cuidar de mí cuando yo sea mayor, y soy yo. Quiero decir, mi yo del presente cuida del yo del futuro, y ahí es donde entra el crear ingresos pasivos, el invertir para que poco a poco los dividendos, el largo plazo y todo ese tipo de cosas que ya hemos hablado, vaya creciendo y me vaya permitiendo cuando yo sea mayor y no me valga por mí mismo poder ir recogiendo y tener esa estabilidad, el tener cierto tipo de apalancamiento económico o financiero, da igual, algo que te permita saber que cuando llegues a cierta época de tu vida o etapa de tu vida, en la que ya no vas a tener, quién sabe, a lo mejor con 94 años estoy emprendiendo, no lo sé, pero cuando quiero saber que si no es así, quiero saber que voy a tener mis propios ingresos pasivos o voy a poder recuperar algo de lo que estoy invirtiendo ahora. Por eso, yo ahora, todos los meses, aparto dinero para el PP del futuro, todos los meses me quito a mí mismo un poco de dinero y lo meto en una cápsula del tiempo para que mi yo del futuro lo reciba. Y eso es tranquilidad para mí porque estoy pensando en alguien quien seguramente no tenga hijos cuando tenga 70 años, entonces necesitará algo de ayuda. Gracias. 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 Gracias.